Bueno, vamos a hacer el análisis morfológico de esta frase Ese gato y mi perra laica están enfermos desde ayer Lo más importante para hacer un buen análisis morfológico es tener un resumen como el que yo tengo aquí de los tipos de palabras que hay ahora mismo se llaman categorías gramaticales, bueno da igual ir buscando uno por uno lo que es cada palabra el objetivo de hacer los ejercicios es repasar muchas veces los tipos de palabras que hay en las categorías gramaticales para aprendérselas de todas maneras hay que aprendérselas en memoria antes de hacerla y que no al revés, así veremos que ganamos tiempo Ese es un determinante demostrativo masculino singular ¿Cómo lo sé tan rápido? Porque primero me he aprendido las las tablas y los tipos de palabras que hay y luego lo aplico, no al revés si intentas hacer las palabras en la vez sin morfológico y no te lo sabe normalmente llegarás a la frustración porque verás que no te lo sabe mejor primero échate el tiempo que te haga falta para aprendértelo de memoria luego te pondrás a hacer la frase y verás que eres una persona que tiene una buena memoria y que eres capaz de aplicar las cosas rápidamente la otra opción lleva a hacerlo en el orden inverso no aprenderse nada y ponerse a hacerlo a la buena de Dios lleva a la frustración y al fracaso Gato es un nombre y vamos a ver las clasificaciones que tienen los nombres que son un montonazo común concreto gato es concreto le puedes apretar el cuello así que es concreto individual individual es porque es un gato nomás un conjunto de gato pues no sé cómo se llama pero un conjunto de gatos por ejemplo sería una piada y piada sería colectivo masculino singular a ver más clasificaciones de los nombres no tengo más pero bueno ya veremos y es una conjunción y no tiene más podemos poner que es copulativo sabemos pero depende del nivel que te pidan el curso en el que estés te van a pedir más cosas menos mi es un determinante posesivo el neutro puede ser mi coche de hombre o de mujer singular como sé si mi mi no me vale como es el propel nombre nombre común concreto individual femenino singular laica es un sustantivo un nombre en especial que es propio ¿vale? lo demás no lo vamos a poner están es un menos hay que decir tiempo es presente de indicativo tercera persona del plural ellos están tercera persona del plural es decir del verbo decimo el tiempo verbal y me falta el verbo que es la conjugación verbo estar primera conjugación y que dice el tiempo la persona el número el verbo que es la conjugación que el fermo es un adjetivo calificativo masculino plural desde es una preposición pues la preposición no se le pone nada más y ayer que es un adverbio de tiempo hay dos problemas básicos con los que me encuentro no reconoce los adverbios porque son palabras invariables y no reconoce los determinantes no distinguir los determinantes de los pronombres para distinguir los adverbios lo mejor es que te los aprendas de memoria y para distinguir los determinantes de los pronombres hay que ver que un determinante siempre está delante de un nombre no sustituye un nombre por ejemplo si yo digo la tarta aquí está claro que la es un determinante porque va delante de un nombre pero si te digo comete la aquí este la como no lleva nada detrás es un pronombre que sustituye algo de lo que me estaba hablando de antes por ejemplo si digo perdón ahí está la tarta comete la me estoy refiriendo a la tarta pero es un pronombre que sustituyo para no tener que repetir la tarta con ahí está la tarta comete la tarta entonces digo ahí está la tarta comete la que sustituye a la tarta Gracias.